Y al comienzo de este noticiero nos referíamos al robo en una vivienda en la calle Guatemala, en la zona del Barrio Mutual, donde posteriormente, un día después, hubo allanamientos en la Margen Sur, en una residencia de calle Wonskal 800. Y nosotros estamos en comunicación con la dueña de ese lugar, Adelina del Carmen Pérez. Bienvenida, buenas noches. Usted quiere aclarar una situación que se dio con respecto al allanamiento que llevó adelante la policía, ¿no? Hola, buenas noches. Sí, quiero dejar aclarar una cosa. Yo anoche tuve un allanamiento en mi domicilio. Que eso me empezó a las 8 de la noche. Llegaron buscando 1.500 dólares, 700.000 pesos en efectivo, 3 teléfonos seringales, de los cuales a la 1 de la madrugada termina el allanamiento, se llevaron 69.000 pesos en efectivo, que son míos que tengo comprobante, y absolutamente nada más. Tengo el papel acá, resultado negativo de allanamiento. Yo por eso escuchaba todo esto que estaban diciendo, y no lo puedo creer, que hayan pasado esa información, que comisaría tercera haya pasado esta información, que es totalmente falsa. A mí me gustaría si vos te podés acercar para corroborar, que muestren, porque han sacado fotos de lo que se llevaron acá, que es plata, es cambio, es incluso dinero, dinero mío. Se sintió en un peso que en unos días más me dijeron que ya me lo devuelven, porque tengo justificativo. En mi casa no hubo resultado positivo de allanamiento. ¿En el vehículo tampoco? No, no, absolutamente nada. Sí. ¿Usted me escucha? Sí. Le quería hacer una consulta. Sí, lo escucho. Usted fue notificada sobre por qué causa se le hace el allanamiento, se allana la casa y un vehículo. ¿El vehículo le pertenece a usted? El vehículo es mío. Sí. Bueno, y en este procedimiento lo único que a usted le notifican que consiguen encontrar vinculante a la causa son 69 mil pesos que tiene un comprobante. Hasta acá, bien. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que hay comprobantes? A usted que justamente vale este procedimiento en su casa. Claro, ¿no? Acá, como te digo, a las 8 de la noche vinieron, voltearon mi puerta, me leyeron lo del allanamiento, el papel este, que me dicen que buscan 1.500 dólares, 700 mil pesos en efectivo por un robo, que supuestamente mi pareja había entrado en mi casa, que tenían pruebas, ¿no? Yo, pasen a mi domicilio, revisen lo que tengan que revisar, soy material dispuesto, hagan lo que ustedes quieran. En mi casa no tengo nada. Dicho y hecho, a las 1 de la madrugada terminó el allanamiento. Solamente 69 mil pesos en billetes de 500, billetes de 20, billetes de 100, 69 mil pesos plata que es mía, que tengo varios comprobantes, que es más, en estos días me dicen que lo vamos a devolver, porque realmente es plata, que tengo justificativo, que el jueves yo la retiré del banco, del banco HBC. Claro. ¿Y qué relación tiene usted con tejada? No se han encontrado nada, porque ustedes dicen, allanamiento positivo, que se encontró gran cantidad de dinero, o parte del dinero, nada que ver. Bueno, esa es la información, por eso reiteramos, que llegó el parte, digamos, de la comisaría. Le consulto, Adelina, ¿qué relación tiene usted con tejada? Es mi pareja. Ajá. Es mi pareja. Bien. ¿Y a él lo notificaron de la causa? ¿Lo llevaron detenido o únicamente le dijeron...? No, no porque no encontraron nada, es un allanamiento negativo. Es más, me decían los policías, allanamiento negativo, no sé por qué nos tienen acá, nos queremos ir a nuestra casa, porque acá no hay nada, no es una casa tan grande. Su pareja... Su pareja... Es que no ha ido a su casa porque acá no había nada, ni sacaron nada. Bueno, pero su pareja no estuvo allí, no participó de esta situación, él niega haber participado de este robo. Sí, sí, terminábamos... Estábamos terminando de cenar, cuando llegaron. Bueno, pero el hecho fue el día anterior, cuando llegaron. O sea, no... No saben ellos el día, qué día fue. No saben ellos qué día fue, porque yo ayer fui a lo que es que te llevan, te sacan huellas, todo, y me preguntaron. Sí. Ni ellos saben qué día pasó esto. Ah, ¿no le preguntan por un horario y un día en concreto? No, no, ellos no saben qué día ocurrió este hecho, si el domingo, el viernes. Incluso yo le dije en qué momento ocurrió, porque yo no tengo la menor idea. Claro. Claro, porque además podría haber estado con usted en ese momento. No, yo no, porque yo en ese horario estoy con mis hijos. Claro, no, digo, pero su pareja podría haber estado con usted. ¿En la jornada del domingo? No se me iba a tener un antecedente, yo jamás. Claro, pero le digo, en la jornada del domingo... Sí, está bien. ¿En la jornada del domingo su pareja estuvo todo el día con usted? Por supuesto. No hay pruebas de ello, porque incluso hay cámaras. Acá en casa, en la cuadra. Bien. Claro. Adelina, usted dijo que el procedimiento comenzó ayer a las 20 horas y terminó alrededor de la 1, sería de hoy miércoles. Sí, 1 y 5. Ajá, ¿quién hizo el allanamiento? ¿Qué fue, personal policial, un juez también estuvo allí? No, no, solamente personal de la comisaría tercera. No vino ningún juez. Es lo que a mí me sorprendió que el allanamiento primeramente tiene que ser a la luz del día, no de noche, para que pueda tener yo una mejor visibilidad para poder revistar las cosas, si tenemos un patio o algo. No. La verdad que fue todo una vergüenza. Los mismos policías se fueron avergonzados. Decían, nos están robando tiempo. A las 5 de la mañana tengo que volver a laburar. Son laguna y todavía no termino acá. No encontraron nada. No encontraron absolutamente nada en mi caso. Además del dinero en efectivo, acá en la casetilla dice que también elementos confrontados con la ley de drogas. No, bajo ningún punto. Creo que, mirá, creo que estoy tú que habrán encontrado y nada más. Nada más. Bueno. Nada más. Bien. Perfecto. Me agradece. Sí. No, eso yo solamente quería aclarar. En mi domicilio solamente se encontró 69.000 pesos en efectivo. Sí. Solamente eso. Bien. ¿Ustedes piensan hacer alguna denuncia por este tipo de comunicación que le involucra? Claro. No. Yo no. No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Si me displeyeron derecho de garantía. Acá no encontraron nada. Bien. Resultado negativo. Solamente plata que en tres días más me la devuelven. Entonces, en tres días más yo voy a jugar y esa plata se me devuelve. Porque yo tengo comprobante, tengo justificativo. Claro, que lo sacó el banco. ¿Me entiende? Bien. Bien. Claro, si es plata que tengo yo. Y aparte cambio. Yo me imagino que esta persona que está denunciando que le robaron, que dice que le robaron dólares, debe tener los números de serie, de los billetes, de estos dólares. Porque no es fácil hacer circular plata robada ni mucho menos dólares. Por supuesto. Bueno, Adelina, le agradecemos entonces por esta aclaración. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por darme el espacio para poder aclarar esto. Buenas noches.